Hay alguien que me pueda explicar por qué este protagonista de este anime que se acaba de estrenar tiene el desarrollo que otros protagonistas logran en dos temporadas y este lo logra solo en un episodio, ¿cómo es eso posible? Pero bueno, hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy estamos con el resumen review del primer episodio del anime Yumemiru Danchi wa Genji Yushigisha o algo así En español sería algo como el niño soñador es realista Bueno, esa es la traducción literal del inglés Y tengo que decir que su primer episodio me gustó bastante Pensé que iba a ser ese típico anime que da un poco de cringe Pero el protagonista da cringe al inicio, en el primer minuto pero después en el minuto 2 ya tiene un desarrollo extremadamente gigante que me gustó bastante Así que vamos a ver cómo sigue esto Este anime es una comedia romance, así que nada, vamos a ir viendo qué tal De momento a mí me va gustando, pero díganme usted abajo en los comentarios qué les pareció Y también dejen su me gusta si quieren una review del episodio número 2 Nuestro protagonista es Wataru Sayou Un chico que es un tipo bastante acosador Y que está interesado en su compañera Aika, Natsukawa Quien para él es una diosa y vamos, todos los días de su vida intenta estar cerca de ella Porque quiere que se le haga, quiere cumplir su sueño de que ella sea su pareja Aunque en ese mismo momento cuando iban llegando a clases, a la escuela Justo por delante de él pasa una pelota Que bueno, cualquiera pensaría que le iba a llegar a la cara por ir de molestoso Pero no, le pasó por delante, bastante cerca de su cara Pero después de pensar en todo lo que ha pasado con su compañera Aika Se da cuenta de que, bueno, tal vez ha sido demasiado exigente, demasiado intenso Ella inmediatamente al ver que pasó la pelota y que casi lo golpean Le dice que no debería ser tan inconsciente Que debería poner un poco más de tensión a su alrededor Y que no la moleste tanto, que no la cose tanto Porque puede ser peligroso Y que básicamente lo deje de hacer Y él le dice que sí, que es verdad, que está de acuerdo con eso Y aquí nuestro protagonista tiene el desarrollo que podría haber tenido En los 12, 13, 14, 15 episodios que pueda llegar a tener este anime Pero no, lo tuvo aquí, en el primer minuto de anime Después de todo eso, siguen las clases Y todos notan algo diferente en nuestro protagonista Porque parece ser que Sayou era bastante, bastante intensito con Aika Y todos saben que está enamorado de ella Y que siempre anda detrás y bla 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 Así que ahora que lo ven tan calmado Y que no la molesta para nada, que no se acerca a ella Todos están extrañados Tanto sus amigos, sus compañeros, como hasta la Sensei Y obviamente, Aika también Está sorprendida con eso Y la amiga de Aika, que también es amiga de Sayou Que se llama Kei Y así empieza su vida de nuestro protagonista Dándose cuenta que, si bien le gusta a la chica Pero ya no va a ser tan molestoso ni intenso con ella Ya no quiere acosarla Y quiere seguir adelante Y en este proceso es cuando conoce a otra chica Vamos, acaba de aceptar que Aika nunca lo va a tomar en cuenta Y ya tiene otra minita dándole vueltas Pero, aquí hay una trampa, sí Esta chica es Rena Aizawa Es un año mayor Y anda detrás de nuestro protagonista Cualquiera pensaría que tiene un interés en él Y digamos que cuando Aika se da cuenta Se molesta un poco Y que ahí le dice a Sayou que él anda como un mujeriego infiel Porque ya cambió una minita por otra Pero si bien, obviamente, aquí había gato encerrado Ya que esta tal Rena Aizawa tenía un novio Bueno, en este caso, un exnovio Con el cual había terminado hace nada Así que era bastante raro que ande detrás de nuestro protagonista Y Sayou que andaba por ahí dándose vueltas por los pasillos de la escuela Va al salón del ex de Rena Y se da cuenta de que él dice que su tipo de chica Como le gustan ellas es como Aika O sea que aquí ya hay indicios de por qué ellos dos pudieron haber terminado Pero la que saca a relucir todo es Kay Ya que en un momento cuando Rena llega al salón Para hablar nuevamente con Sayou Justo cuando les iba a decir algo importante a Aika y a Kay Bueno, digamos que Kay le pregunta por qué había terminado con su exnovio Y empieza a molestarla, vamos a picarla Porque ella sabía que algo escondía a esta chica Y así es Rena le dice que deje de hablar mal de su exnovio Y se va de ahí Obviamente Sayou, no sabiendo qué está pasando Va con ella y ahí puede hablar un poquito con ella Tienen un momento bastante sincero de hablar La verdad, y eso que ni se conoce muy bien Pero bueno, aquí se sabe que Rena había terminado con su exnovio Porque él había dicho lo mismo que, bueno Que Sayou lo había escuchado decir Que había dicho en voz alta qué tipo de chicas le gustaban Y ese tipo de chicas eran como Aika Obviamente muy diferente a ella A Rena Pero que sabía que también era un poco tonto molestarse por algo así Porque no lo decía de mala manera O porque quisiera salir con Aika Aún así, ella estaba enojada por eso Por eso terminó con él Y comenzó a buscar a otro chico como para sacárselos Hacerle sentir lo mismo, básicamente Y por eso quería usar a nuestro protagonista Aunque, bueno, Sayou tampoco está molesto Porque a él en ningún momento le interesó ella De hecho, había sido bastante cruel en varios momentos Y además ya sabía que algo así estaba pasando Vamos, que el prota tampoco es tonto Ahí para que Rena no se sienta mal Sayou le empieza a contar cómo conoció a Aika Y cómo se enamoró de ella Ya que antes de Aika había otra chica que le gustaba Pero que lo rechazó horriblemente Vamos, lo destruyó Incluso después llegó el novio de esa chica Y lo golpeó Sí, todo mal Y ahí es cuando conoció a Aika Cuando el novio de esa otra chica Lo golpeó y lo mandó volando hacia Aika Y terminó, bueno, en sus pechos Sí, todo muy lamentable Y ahí se enamoró de Aika Porque le había dicho supuestamente O lo había defendido de los otros dos Que nadie podía molestar a una persona Por estar enamorada o algo así Pero en realidad ella nunca dijo eso Era mentira Pero, conociendo cómo era Aika Él pensó que es algo que ella diría Vamos, una tontería Él mismo fantaseó cosas Y se terminó enamorando de ella Rena siente que todo eso no tiene mucho sentido Pero al final se siente un poco mejor Y después al siguiente día Aika y Kay terminan viendo que, bueno Rena había vuelto con su novio Así que Kay se burla un poquito de Saijo Ya que otra chica lo deja de lado Pero en realidad esa chica nunca estuvo En su radar de nuestro protagonista Él sabía que algo pasaba ahí Y la verdad que Él había disfrutado pasar tiempo con Rena Ya que es poco probable que otra chica bonita Como ella en algún momento Lo siga, le hable y le preste algo de atención Así que, bueno Aprecia esos momentos Aunque haya sido bastante rápido Y que realmente no haya tenido ninguna posibilidad con ella Aunque tampoco la buscó Y, bueno, deja claro a las dos chicas Que él va a seguir su camino Que va a dejar de molestar a Aika Y que eso No mucho más Realmente la madurez de nuestro protagonista Fue bastante instantánea en todo este episodio Porque él sabe que Hay otras maneras de apoyar a la persona que te gusta Desde lejos Y esperando que ella sea feliz Hablando por Aika, obviamente Así es como llega a su casa Y cuando se está lavando la cara Recuerda cuando Le dijo a Aika Que estaría bien que ellos dos salieran juntos Y, vamos Se dio cringe a él mismo Y pensaba para él Que era imposible Que alguien como ella Saliera con él Pero ahí mismo Es cuando suena el timbre Sale a ver quién es Y es Adivinen Aika Lo había ido a ver Y resulta que Bueno, estaba preocupada Porque algo había cambiado en él Y, bueno Nuestro protagonista estaba solo en casa Pero ahí es donde entra Su hermana mayor Kaede Y escucha un poquito Lo que está hablando su hermano Con esta chica Y la verdad es que Aika Estaba bastante sorprendida Y extrañada De qué es lo que pasaba con él Porque No anda siguiéndola No la anda acosando Y no anda de intenso Y ya no es espeluznante Pero el que no sea espeluznante Como siempre es espeluznante Es espeluznante No sé si entiende Bueno, ella se entiende Él inmediatamente le dice que Bueno, es que ella le gusta Y que si quiere salir con él Pero ella le dice Obviamente que no Pero este simplemente Era para que nuestro protagonista Llegue al punto De que ya no tiene caso Que él ande detrás de ella Ahí es donde su hermana Entra justo Para cortar todo eso Y, bueno Mira a la chica Y se da cuenta De que esa chica Es imposible que sea La novia de su hermano Y, por cierto Kaede es la vicepresidenta Del consejo estudiantil Y, bueno Como la hermana ya llegó A interrumpir Saiyou lo que hace Es decirle a Aika Que la acompañe a su casa Y cuando van caminando Aika le pide Que termine de decirle Lo que le quería decir Antes de que su hermana Los interrumpiera Y él le dice Que ya no la seguirá Que ahora en adelante Que espera que sea Más o menos Como unos compañeros de clase Y no más que eso Y ella no se lo toma Tan bien Digamos que El que Saiyou le diga Que ahora como son amigos Si acaso tiene alguna amiga Que, bueno Que le pueda presentar Que sea como para él Claro, eso no ayuda Este men No le tiene miedo a la muerte Y, bueno Aika simplemente lo llamó idiota Y salió corriendo De ahí a su casa Y al siguiente día Hubo cambio de asientos De escritorios Así que Nuestro Saiyou Ya quedó lejos De Aika Por lo cual Kay lo molesta Y le dice que ya No la tendrá cerca Y nuestro Saiyou Mostrando que ha madurado Le dice que no importa Que eso será bueno Para los dos Ya que eso hará más fácil Que él no ande detrás de ella Aunque Kay le dice Algo importante Y es que Si está listo para eso Está bien Pero que tiene que hacerse responsable Ya que Como había pasado Tanto tiempo A la siga De Aika Había varias chicas Que nunca se le acercaron a ella O sea Nunca pudo hacer amigas Porque él siempre andaba molestando Y era espeluznante Así que ahora Aika está lejos de ellos dos O sea De sus dos compañeros más cercanos Y está sola Porque No tiene más amigas Así terminó El primer episodio De este nuevo estreno De esta temporada Que como era el nombre El chico soñador Es realista Creo que así es la traducción literal Me gustó este primer episodio Como les dije El protagonista Tiene un desarrollo gigantesco Que podría haber tenido En dos temporadas Pero lo tuvo ahora En el primer minuto Del primer episodio Pero diganme ustedes ¿Qué les pareció? Si les llamó la atención Todo esto Déjenme sus comentarios Dejen su me gusta Si quieren el resumen review Del segundo episodio Y nada más Muchas gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Bye